Hola, buenas noches para todos. La verdad que para nosotros es un agrado tener todo este público en un día tan importante como hoy. Estamos muy agradecidos por este momento, por este espacio que la verdad que la Liga nos ha brindado poder compartir este momento con la presentación del campeonato que lleva Nano García. La verdad que para nosotros es algo muy lindo, muy importante. Nano fue, como todos saben, aparte de un deportista muy exitoso para nosotros, ha sido una excelente persona en nuestro barrio. La verdad que poder homenajearlo en un momento como este, para mí es muy beneficioso y muy importante. Yo estoy muy agradecido a todos ustedes, estoy muy agradecido a la Liga de Valentina de Fútbol, a Ezequiel López que nos ha brindado este momento, esta posibilidad de poder hacer el lanzamiento del campeonato acá. Yo, la verdad que estoy muy orgulloso por todo este marco de público que, la verdad que Belgrano siempre hace esto posible y felicitarlos a cada uno de ellos, también a la familia de Nano que se encuentra presente. La verdad que ha llevado unas cosas inesperadas en todo este tiempo con la partida de Nano y entonces ha dejado estos lindos recuerdos, como todos saben, de un gran futbolista, de un gran deportista, de una gran persona que fue para nosotros siempre. Nosotros contamos, o sea, tenemos muchas experiencias sobre el tema, él ha sido un deportista no solamente que ha salido campeón con nuestro club, y también ha sido campeón como técnico, como jugador y como técnico, que eso para nosotros es algo impagable. Yo, en particular, agradezco mucho este momento. Yo creo que Belgrano es una de las primeras veces que pasa por esto. Estamos muy contentos y muy satisfechos, aparte de poder venir a presentar este torneo en nuestra sede, sabiendo que Belgrano está dando un paso importante también como comisión directiva, y la verdad que no quiero dejar pasar mi agradecimiento a toda la gente que está colaborando del barrio para hacer esto posible y para, como lo dije muchas veces, tener un barrio digno, un barrio que vaya para adelante como se está haciendo. Creo que la gente lo está haciendo posible y estamos muy contentos. Muy agradecidos a todos los que están presentes, muy agradecidos a la Liga, y la verdad que ojalá que este torneo sea un torneo pacífico para todos, que es lo que se busca, un torneo que se demoró en realidad a arrancar, pero por hacer las cosas prolijas y por largarlo en condiciones. Creo particularmente que la Liga está haciendo un trabajo estupendo hasta el momento, porque por no poder alargar el campeonato es por una cuestión de que todos queremos que sean parejos, que todos estemos como tenemos que estar los papeles en orden, que bienvenido sea, los electrocardiogramas que muchos hemos renegado, pero la verdad que pudiendo llegar a alargar el campeonato el fin de semana que viene, en estas condiciones que la Liga nos ha propuesto, nos ha estado pinchando con el tema para poder hacerlo, la verdad que se va a alargar un campeonato competitivo, un campeonato digno, y la verdad que ojalá que todos podamos hacerlo de la mejor manera, sin violencia, como siempre lo pedimos, ojalá que cada uno de los dirigentes de los clubes estemos esta vez unidos para poder hacer un campeonato tranquilo y pacífico, la verdad que Belgrano particularmente está propuesto, está disponible a ser un club tal vez a partir de ahora un poco diferente, con mentalidades diferentes y con ganas de progresar. La verdad que estoy, te lo vuelvo a repetir, muy agradecido a Sergio López con este momento, y a toda la gente también que vino a acompañarlo en este momento. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la presencia, gracias Javier, presidente del club de defensores de Belgrano por las palabras, la verdad que los agradecidos somos nosotros, nosotros como integrantes de la Comisión Directiva de la Liga Diamantina de Fútbol, el esfuerzo que hacen los dirigentes de los ocho clubes, la presencia de los deportistas, de la familia, creo que eso es lo que tenemos que cuidar entre todos. Hace siete años, como decía el locutor, la Liga Diamantina, la dirigencia de la Liga Diamantina, junto con el enorme esfuerzo que hacen los dirigentes de los ocho clubes afiliados a la Liga, hacen un esfuerzo que es totalmente sobrehumano, cada uno sabe la realidad de nuestros clubes, el esfuerzo que se realiza para hacer las cosas bien, creo que eso es lo más importante de todo esto. No quiero seguir con las palabras, sin antes agradecer la presencia del director de deportes, Leo Martínez, es importante que un representante de la municipalidad esté acompañando este lanzamiento del campeonato, es importante que se acompañen también las instituciones en este enorme esfuerzo, gracias a Leandro Blanc, que también es integrante del Tribunal de Penas de nuestra Liga, y fundamentalmente agradecer la presencia de algunos de los ex jugadores de la Liga Diamantina que nos honran con la presencia, como en el caso de Rodolfo Smug, alias Mongui, lo veo a Ángel Jofré por allá atrás también, Lito Vicentín, y seguramente tiene que haber alguno que me estoy perdiendo, Marcelo que anda por ahí también, creo que ellos son una gran parte del ejemplo que nosotros tenemos que seguir en cuestiones deportivas, sin duda que hay que mejorar muchísimo en lo institucional, hay que mejorar muchísimo en lo deportivo. La base de la RACAM es una base importante porque hay en competencia más de 2.000 deportistas federados y eso es gracias al esfuerzo que hace cada uno de ustedes. Desde Javier, por ejemplo, que es el presidente de una institución y que tiene la tarea de conducir a todo el equipo, pero también es importante la madre de los chicos de fútbol infantil que los sábados o los domingos vienen a hacer tortas fritas y muchas veces no son reconocidos. En el nombre de Javier, como de los otros dirigentes, yo quiero pedirle un gran aplauso porque el esfuerzo que hace en cada uno de ellos es totalmente digno, merecido, honesto y creo que esa diligencia que tiene nuestro deporte diamantino y en lo particular el fútbol tiene que ser acompañado y valorado por todos. Muchas veces son factores de crítica, pero bueno, como hemos charlado con Javier como también con otros dirigentes, al único que van a criticar es el que hace. Así que bienvenidas en esas críticas y un fuerte aplauso para todos ustedes. Bueno, quiero decir de Nano, creo que Javier se explayó muy bien. En mi caso particular, no tuve la oportunidad de compartir mucho con Nano en las relaciones humanas, sí lo he visto como jugador, como dirigente en la liga, defendiendo los intereses de clubes defensores de Belgrano y muchos de ustedes lo conocen mucho más de lo que nosotros podemos decir. Y destaco las palabras de Javier, una excelente persona, una muy buena persona. Y creo que eso tiene que ser uno de los objetivos de la diligencia deportiva. Es importante formar buenos deportistas, pero más importante para las instituciones es formar buenas personas. Así que en eso estamos todos, todos comprometidos. Lo que nosotros podamos hacer desde la diligencia de la liga, totalmente a disposición. Nuevamente reiterar el agradecimiento por el esfuerzo que han hecho todos los clubes. Nuestro deporte es un deporte amateur, es una competencia amateur, pero también no tenemos que dejar de destacar que es una liga la cual está afiliada a la Federación Interriónica de Fútbol, al Consejo Federal del Fútbol Argentino, lo cual se rige por normas. Y esas normas están para cumplirse. Entonces, como dijo el presidente, es importante tomarnos este tiempo, parar la pelota hablando futbolísticamente y hacer las cosas bien. Así que en eso tenemos que involucrarnos todos para lograr que la Liga Diamantina, con el acompañamiento de los ocho clubes afiliado a ellas, con la dirigencia, con los jugadores, con la familia, cada vez estemos mejor, se pueda potenciar. Y año tras año, campeonato tras campeonato, mejorar en muchísimos aspectos. El tema de seguridad para nosotros es clave. Y en mi caso estuve en la asamblea de la Federación Interriónica de Clubes y Entidades Deportivas. Así destacaba la Liga Diamantina por las cuestiones de seguridad. Y ponían de ejemplo que en una cancha jugaban cuatro equipos, es decir, se cruzaban cuatro parcialidades. Eso tenemos que cuidarlo. Cuidarlo porque es un capital que es nuestro, que es de ustedes, que lo forjamos entre todos. Las cuestiones de seguridad en el ámbito deportivo son esenciales si nosotros queremos dar ese pasito que es necesario dar en este momento. Así que nuevamente agradecido en nombre de la Comisión Directiva de la Liga y muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Bueno, el presidente no me dejó mucho que agradecer, creo que ha resumido todo, pero siete años ininterrumpidos de fútbol es algo que tenemos que valorar y que tenemos que agradecerle a todos estos dirigentes que han venido año tras año con tantos sacrificios y dejando mucho de su tiempo de familia después del fútbol. El haber llegado hasta acá y habernos sumado a este nuevo grupo nos ha puesto nuevos objetivos. A partir de este año se está trabajando en un sistema informático para la Liga Diamantina para la Liga Diamantina seguramente en el segundo semestre vamos a estar contando con una página web y vamos a ir paso a paso anexando donde ustedes van a poder cargar una lajita de buena fe donde van a poder ver los resultados donde van a poder subir sus fotos donde, si Dios quiere, todos los lunes ustedes puedan tener la información de lo sucedido el fin de semana de las sanciones de las tablas de posiciones creemos que que la información debe estar disponible y es por eso que ya estamos avanzando en la incorporación de un sistema informático como la página web también nuestra liga ha comenzado por ahí puede tenderse un poquito más Ezequiel con la escuela de árbitros creo que es un paso importantísimo en la pasada reunión que comentó Ezequiel que estuvimos en Villahual 19 ligas de la provincia no tienen ni escuela de árbitros ni colegio de árbitros la Liga Diamantina ahora lo tiene y fue muy valorado que comencemos con esto semanas atrás se ha ido a promocionar la escuela a las distintas a los distintos colegios de la ciudad de Diamante y lo que nos ha permitido sumar mucho de estos chicos a un curso que se está dando en la sede de la Liga así que de mi parte nada más agradecerles a toda la presencia y sigamos juntos trabajando serios y no nos molestemos cuando la Liga nos está pidiendo los certificados médicos toda la documentación porque lo hacemos por el bien de todos no queremos que nos pase ni nada con ningún chico en la cancha así que gracias a todos y principalmente un reconocimiento a todos los dirigentes que hoy quizás nos van dejando pero que han hecho de este fútbol una liga muy muy importante reconocida en la provincia como nos dijeron en el día sábado estamos al día con todo así que ya chicos muchas gracias sigan nos acompañando y de nosotros vamos a dejar todo lo que sea para que salgan todas las cosas bien muchas gracias en esta nueva comisión de la Liga Diamantina creemos que es importante la participación de la mujer pues nosotros hacemos un paneo en los presentes es muy probable que haya más mujeres que hombres y creo que ese lugar en la dirigencia deportiva se lo vienen ganando cada una de ellas así que Ana un claro ejemplo de una familia de dirigentes deportivos y para nosotros es un honor que nos acompañe así que por ahí me da gracia para decir unas palabras en público pero Ana por favor bueno buenas noches bueno los chicos cuando me invitaron a acompañarlo en este nuevo desafío para mi era medio complicado porque le decía viste que las mujeres y el fútbol y en general los retas cuando opinamos y todo eso pero bueno para mi es un honor es un gusto la verdad que trabajan muy seriamente muy comprometidamente y realmente se han planteado objetivos interesantes importantes para para este campeonato y esto que decía al iniciar Javier que por ahí se fue retrasando todo en función de empezar a cumplir con determinados requisitos y cuestiones que que le dan seguridad y que nos dan tranquilidad para cuando los chicos están en la cancha y también los más grandes y eso para nosotros es muy importante así que bueno esperemos estar a la altura de las circunstancias y acompañar este deporte que para la ciudad de Diamante es tan importante Diamante futbolera por naturaleza así que bueno un gusto y gracias por haberme a los chicos invitado y bueno espero siempre les digo estar a la altura de las circunstancias y acompañarlos bien por ahora les digo y ya termino pero se portan muy bien las reuniones de liga se cuidan de las malas palabras y todo eso pero todavía no me conocen mucho bueno antes antes de terminar por ahí el rol de la mujer también la veo a Mónica Villalba que ya viene marcando un camino en el arbitraje es importante que las mujeres se sumen también a la escuela de árbitros como dijo Carlitos la escuela de árbitros se está poniendo en marcha todos los días jueves a partir de las 20 horas donde los actuales árbitros y quienes comienzan este camino a través de ser aspirantes a árbitros muchísimos de ellos jóvenes hombres y mujeres es una una carrera muy linda para aprovechar donde el techo se lo pone cada uno o se queda cobrando solamente en nuestro ámbito local o tienen la posibilidad de trascender de acuerdo a la preparación la capacitación constante algunos de nuestros árbitros han tenido la oportunidad de cobrar a nivel provincial como así también a nivel nacional y eso hace que nuestra liga también sea conocida a nivel regional por el deportivo y también por el arbitraje así que en la tarea específica del arbitraje hay muchísimas cuestiones de mejorar pero somos conscientes y ya nos hemos puesto a trabajar en eso también con el esfuerzo de cada uno de los clubes participando Esteban Roarte se llama el instructor nacional esto pertenece a un trabajo en conjunto que vamos a desarrollar con la liga paranaense de fútbol es muy probable que en el transcurso del campeonato ustedes vayan viendo algunas caras nuevas en el arbitraje y también importante destacar y reconocer aquellos árbitros que han dejado prácticamente la vida en nuestra liga diamantina lo veo a Palma lo veo a Telo y bueno por ahí debe haber algún otro ellos han sembrado también y han marcado un camino en el cual nosotros les vamos a pedir que esas enseñanzas se las transmitan a nuestros jóvenes junto al instructor nacional y bueno en definitiva creo que acá está la perdón la expresión y la síntesis del fútbol de diamante el fútbol infantil no me quiero no me quiero olvidar que la primera fecha va a ser un Atlético Diamantino es una tarea donde hay que fomentarla promocionarla nosotros nos ponemos enormemente contentos cada vez que vemos que un club suma una categoría formativa me refiero a lo infantil a lo juvenil para nosotros eso es muy importante como también va a ser muy importante la tarea que tengamos que hacer y la disposición que vamos a tener para que aquellos clubes que por ahí les cuesta mucho en alguna categoría formativa o juvenil lo que podamos hacer de la Liga Diamantina saben que estamos a entera disposición dos agradecimientos más y termino a Estefanía que está también colaborando con la Liga Diamantina y a los medios de comunicación muchas gracias a todos no quiero nombrar a nadie en particular porque seguramente me voy a olvidar de algunos muchísimas gracias a todos los medios es necesario que cada vez se hable más de la Liga Diamantina que haya una buena comunicación una buena prensa de nuestra Liga porque eso va a hacer que quienes hoy asistan en la cancha también inviten a otros que no están asistiendo y eso va a generar mayor venta de entradas para que los clubes puedan hacer frente a cada una de las localías y los gastos que esto genera y por supuesto un mayor entusiasmo hoy le toca a Javier estar al frente de defensores de Bergano como muchos dirigentes estar al frente de otras instituciones pero es importante reconocer el trabajo que en todos estos años ha venido haciendo el señor Gritos que ahí lo veo que también una vida ha dejado acá en el club le veo Virgilio Rubio que también es importante que los jugadores se involucren de alguna u otra manera a las instituciones el aporte que ellos pueden hacer a las instituciones es fundamental porque han trazado un camino en estas instituciones en estos clubes de barrio así que nuevamente gracias a todos por la presencia el sábado arrancamos el campeonato sábado 6 domingo 7 ojalá haya mucha gente en la cancha que se desarrolle con total normalidad y eso va a depender del esfuerzo de cada uno de ustedes gracias a los dirigentes por hacer posible que el fútbol de diamante campeonato campeonato vaya creciendo y que tengan un excelente año deportivo todos gracias gracias